9-11 de Houston necesita policía, bomberos o asistencia médica. Estoy feliz para la oportunidad porque hay varios trabajos que puedo hacer ahorita, pero no hay exactamente un trabajo por eso, que puedo hacer como trabajando en línea con los bomberos, con los oficiales que ayudan a la ciudad, pero también los ciudadanos. Siempre hay que tratar de mantener la calma. Nosotros entendemos que a veces la situación hace que se alteren, pero tratar de mantener la calma, definitivamente quedarse en la línea, contestar las preguntas. ¿Y el nombre de la calle que cruza en la esquina? Dirección. ¿Qué es la dirección de la casa? ¿Qué es el nombre de la calle en la esquina que cruzan actualmente con tu calle? Muchas veces dicen, pues, el nombre de la calle grande, pero necesitamos conocer posiblemente el nombre de la calle chiquita, la calle que está en la esquina con tu calle. Esa es la información que ya necesitamos. Y también como el nombre de los apartamentos si viven en un complejo, como se llaman los apartamentos. Tiene esos momentos que es muy estresante, especialmente cuando tienes esas llamadas difíciles. Pero si al final, cuando logras encontrar a esa persona o ayudar, sabes que aquella persona recibió ayuda, entonces es cuando uno siente la recompensa. ¡Gracias! ¡Gracias!